Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de Geometry Dash Lite No sé si se acuerdan que hace tiempo ya les traje un video en el que jugaba este juego y pues mostraba lo malísimo que era Y no sé si recuerdan que yo dije que intentaría hacer una segunda parte y pues aquí estamos ya Y pues lo acabo de reinstalar, pero ya jugó un poquito, miren Pero bueno, si no me equivoco la última vez que jugué esto pues intenté hacer Stereo Madness y Back on Track Pero ahora intentaremos hacer Polar Geist Y sí, este tiempo he estado practicando pero no soy el mejor pero pues ya no estoy tan perdido como antes No sé si se acuerdan lo malísimo que era Y pues ya vamos a calarle con este ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es dry out, aunque este nunca lo he terminado así, en modo normal. Sí, en modo práctica ya me he pasado todos los niveles, pero dry out. Y de ahí en adelante, pues ya no. Pero pues vamos a intentarle, a ver qué tal. Uy, ahí no debí saltar. Bueno, ya qué. Y para los que se pregunten en Mastercraft, que si ya estaba construyendo a Hakeldama, pues sí, lo estaba construyendo, pero no... Pero en realidad nunca lo estuve construyendo ahí donde está el patio de trenes ahí que ustedes ya vieron. Lo estaba construyendo ahí en el pueblito blindado, junto a la estatua de Roptus. Ahí verán luego cuando les muestre. Pero por ahora me tengo que concentrar, así que disculpenme si no voy a comentar tanto. Gracias. 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 No, ahí no debí saltar. Bueno. Bueno, el 51%. No voy tan mal. Hay que seguir. Y por si se lo preguntan, así es, esta vez no voy a intentarle con el modo práctica Todo será en modo normal Así gane o no, pero por esta vez no hay modo práctica Ok, ok Ok, ok No Debí agarrar estabilidades de ahí, bueno, hay que seguir Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok Vaya Esta es la primera vez que paso este nivel Eso sí les aseguro, es la primera vez que me paso este nivel A ver cuánto tiempo ya llevo de grabar Nada, todavía me alcanza el tiempo Así que Pues ya va este Ya intenté con bass after bass Pero Bueno, si ya pude con estos Pues vamos a intentar con este último Vamos a intentar con este nivel Vamos a intentar con este nivel Me gusta la música. No, ahí no debí saltar otra vez. Ahí quede donde mismo. Bueno, no importa. De los errores se aprende. Ustedes ya saben. Yo, si fue un gran error mío el haber jugado Geometry Dash, sub cero, sin haber pasado antes por esto. No, otra vez siempre. Ahí. No importa. Hay que seguir. 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 Bueno, algo es algo, ¿no? Venga, podemos conseguirlo. Hay que seguir. 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 Ok, siempre me voy a esperar a llegar a esa espina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pero bueno, den like si les gusta la música. Si de plano no puedo pasar este nivel, pues... Ahí hago un video en el que lo paso así, sin comentarios. Tal y como hice con los tres niveles de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es la primera vez que gano este nivel en modo normal, vaya. ¡Uff! Si vieran como estoy emocionado. Si pudieran ver mi cara, pero no pueden porque ahorita... Ya es de noche, ya van a ser las 10 de la noche. Y ya no se vería bien mi cara, por eso estoy grabando sin ella. Pero bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Sí, estos ya me los pasé. En otra ocasión les muestro como me los paso, pero por ahora les quería mostrar esto. Y pues sí, pronto ya verán, les mostraré a Jaqueldama junto con la estatua de Roptus. Y bueno, eso ha sido todo. ¡Muy buenas noches!